Un gusto saludarte, soy Luis Manuel Alí Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá y quisiera invitarte para nuestro Encuentro Arquidiocesano que vamos a tener el 8 de agosto a partir de las 4 de la tarde en nuestro canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá. En este encuentro nos vamos a reunir todos los que hacemos parte de esta iglesia para darle la bienvenida a nuestro Arzubispo Monseñor Luis José Rueda Aparicio y con esta calurosa bienvenida que queremos darle a nuestro pastor también queremos ponerle ritmo a nuestra evangelización, comprometernos en nuestro plan E para seguir anunciando a Cristo vivo y resucitado y comprometernos en esta construcción del reino. Por eso esto es lo que a nosotros nos caracteriza como iglesia y es la espiritualidad que queremos expresarle al mundo, este amor que tenemos a Cristo Jesús y este compromiso de ser comunidad de hermanos y hermanas en él. Cordialmente invitados, acuérdate, 4 de la tarde el próximo sábado 8 de agosto por el canal institucional de la Arquidiócesis de Bogotá en YouTube. Te esperamos.